Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el periodista y escritor Ignacio Cembrero. ¿Qué tal estás? Estoy bien, contento aquí de coincidir contigo. Bueno, para mí es un placer contar con un profesional de tu talla para el canal, o sea que lo primero darte las gracias por compartir tu tiempo conmigo. Nada, nada. Encantado de estar aquí contigo, te lo repito. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué momento, por tus artículos, aunque no sé, pero bueno, para los que nos van a ver, ¿en qué momento crees que se encuentra la relación entre España y Marruecos? Bueno, se encuentra aparentemente en una luna de miel que empezó aproximadamente hace un año, el 14 de marzo del año pasado, cuando el presidente del gobierno envió una carta al rey de Marruecos modificando la postura de España sobre el Sáhara Occidental, alineándose con la oferta, con la propuesta de Marruecos, y desde entonces, bueno, los dos gobiernos, especialmente el español, describe la relación como una auténtica luna de miel. Yo creo que es una luna de miel coyuntural, pasajera, por muchas razones, una de ellas, además, porque Marruecos está en crisis con Francia, y desde luego no creo que vaya a desencadenar una nueva crisis con España, mientras está, digamos, está, se mantiene la crisis con Francia, pero esto es coyuntural, no sé lo que durará unos meses, unos años, pero volveremos a vivir otros momentos de crisis con Marruecos, de eso estoy absolutamente seguro. Claro, entonces, ¿a quién crees de los dos bandos que benefician más? ¿A los dos por igual o a uno un poco más? No, 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 no me cabe la menor duda de que beneficia más a Marruecos la actual situación. Prueba de ello es que la carta obtuvo una concesión importante en política exterior, es decir, el apoyo del presidente del gobierno de España a la solución que propugna Marruecos para resolver la guerra, para resolver el conflicto del Sahra, y que las contrapartidas obtenidas por el gobierno de España son escasas. Yo diría que prácticamente solo hay una contrapartida, y es que desde abril del año pasado Marruecos hace mayores esfuerzos para controlar la inmigración irregular que sale de Marruecos rumbo a España, fundamentalmente a Canarias, que es donde más difícil es de gestionar la inmigración irregular. Claro, este acuerdo va en detrimento de Argelia, ¿cómo ha sido la relación con ellos también? ¿Y en qué crees que se nos ha perjudicado ese punto de vista con el Sahara Occidental del gobierno de España si nos ha perjudicado muchísimo con Argelia? Sin lugar a dudas, es decir, la relación está cortada desde un punto de vista político y económico con Argelia desde el día, yo diría, empezó el 19 de marzo, el día en que las autoridades de Argelia se enteraron de la carta y llamaron a consultas a su embajador. No hay embajador de Argelia en España desde hace aproximadamente un año y lo único que sí se ha mantenido son las exportaciones de gas de Argelia a España. El año pasado cayeron bastante porque Estados Unidos se convirtió en el primer proveedor de gas a España, el gas americano es más caro que el argelino, pero bueno, a día de hoy, en estos primeros meses del año, Argelia ha recuperado el liderazgo como proveedor de gas de España. Pero sin lugar a dudas, en fin, estamos en crisis con Argelia y yo me atrevo a pronosticar que va a durar toda la legislatura, es decir, hasta que en España no haya un nuevo gobierno, habrá crisis con Argelia. ¿Y tú crees que con un nuevo gobierno se podría reconducir la situación y que es muy importante reconducirla? Es importante reconducirla, sí, porque en fin, el aumento del comercio con Marruecos no disminuye, no compensa del todo la caída del comercio con Argelia, un país al que prácticamente hoy en día no se exporta nada y además las empresas españolas no participan en las licitaciones que hay en Argelia. No, me parece importante, sí, yo no sé si con un nuevo gobierno las cosas van a mejorar, pero sí sé que antes de que llegue un nuevo gobierno es prácticamente imposible que mejoren. Hay demasiada, digamos, animadversión del gobierno argelino hacia el gobierno de España y hacia su presidente porque se consideran un poco traicionados en el conflicto del Sáhara Occidental. España ha dejado de ser equidistante entre Marruecos y Argelia, tomado a su manera parte por Marruecos y además algo que molestó muchísimo a las autoridades argelinas es que se enteraron de este cambio de la política exterior de España por la prensa. En ningún momento las autoridades españolas les informaron de qué iniciativas se disponían a tomar. Y claro, ahora volviendo con Marruecos hemos visto como Pedro Sánchez y ministros han viajado hasta allí. ¿Crees un poco estos viajes que han servido a reuniones o es un poco más de cara a la galería el tanto viaje, el relacionarse, el juntarse? ¿Cómo lo ves tú estos movimientos? Bueno, es una forma de demostrar que la relación es buena, que es cordial hoy en día, pero desde luego aparte del tema migratorio donde Marruecos está haciendo un esfuerzo, hoy en día y así lo reconoce el ministro Álvarez, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, pero por cierto, cuando lo reconoce el ministro Álvarez eso significa que antes no hacía un esfuerzo y utilizaba Marruecos a la inmigración irregular para presionar a España. Pero bueno, aparte de esto yo creo que hay muy poca cosa conseguida en esta nueva relación, conseguida desde la perspectiva española y entre otras cosas yo recordaré que el 7 de abril del año pasado el presidente Sánchez nos anunció que Marruecos se iba a reabrir que se iba a normalizar la aduana de Melilla que Marruecos cerró en 2018 eso no se ha hecho y también el presidente Sánchez nos anunció ese día el 7 de abril que se iba a inaugurar una aduana en Ceuta. Han pasado 11 meses y a día de hoy no hay aduana en Ceuta y para las dos ciudades la aduana es importante porque es una forma digamos de no estar asfixiada económicamente de poder exportar a Marruecos y a día de hoy eso no funciona y repito han pasado 11 meses desde que el presidente Sánchez nos hizo ese anuncio. Claro, al final los anuncios que ha hecho Sánchez al final no se han cumplido si dices que la gestión en cuanto a la inmigración ha servido pero claro económicamente y en otros aspectos no ha habido una notable mejoría. Bueno, económicamente el comercio va bien entre España y Marruecos Marruecos es el tercer socio de España fuera de la Unión Europea el primero es Estados Unidos el segundo es el Reino Unido y el tercero es Marruecos hay un comercio que funciona que ha aumentado bastante en todas las razones porque durante la pandemia se había estancado un poco y ahora funciona yo diría a pleno rendimiento lo que hay pero es poca inversión española en Marruecos en general hay poca inversión europea en Marruecos pero también hay algo de inversión en Marruecos pero yo diría que de punto de vista económico bueno la relación comercial insisto va bien funciona bien y se incrementa se incrementa el comercio en ambas direcciones y las empresas españolas antes decía efectivamente no son muy partidarias de invertir en Marruecos pero lo que sí hacen mucho es deslocalizar por ejemplo en textil quiere decir muchas empresas españolas Mango Inditex por supuesto etcétera fabrican tienen una parte de su producción en Marruecos pero no en fábricas propias sino en empresas en fábricas marroquíes que producen para empresas españolas Claro también te quería preguntar un poco pues ¿cuáles son los próximos objetivos tanto de un lado o de otro en esta relación? ¿hay algún objetivo cercano algún proyecto que se quiera conseguir? Bueno la declaración conjunta del 7 de abril del año pasado ahí fija una serie de objetivos una negociación sobre la fachada atlántica es decir la delimitación de aguas entre Canarias y Marruecos yo creo que eso no va a avanzar en absoluto y fija también como objetivo pues eso las aduanas y repito eso no se ha conseguido yo creo que por el lado español el principal objetivo es vivir en paz sin que Marruecos desencadene crisis sin que Marruecos empuje a los inmigrantes a entrar más en Ceuta como hizo en mayo de 2021 en las 48 horas entraron unos 10.000 10.500 111.000 inmigrantes irregulares en Ceuta la quinta parte de ellos eran menores de edad y no yo creo que por parte de Marruecos los objetivos son diferentes es seguir avanzando en el reconocimiento y el apoyo de España en el conflicto del Sáhara Occidental que enfrenta a Marruecos desde 1975 con el Frente Polisario claro lo que tú has dicho el Frente que está en esa zona occidental eso sí que no tiene una solución a corto plazo y es muy complicado la situación no no hay no hay una perspectiva la verdad es que es una guerra de baja intensidad una guerra de posiciones fundamentalmente pero desde luego en ningún caso va a haber paz en esa en esa zona y ahí seguirán las hostilidades durante muchos años no hay ninguna auténtica negociación de paz entre Marruecos y su adversario el Frente Polisario por tanto esa situación permanecerá ahí atascada mientras Marruecos no negocie y mientras Argelia siga brindando como lo hace un apoyo un apoyo limitado pero un apoyo real al Frente Polisario claro ya la última pregunta que te quiero hacer Ignacio que al final solo nos quedamos en que ha mejorado la crisis migratoria que había y han empeorado las relaciones con Argelia no sé si son los dos pequeños titulares que se puede sacar de todo lo que ha sucedido en este tiempo Sí y habría un tercero si quieres que el objetivo digamos más inmediato más visible que era que Ceuta y Melilla gozaran de aduanas a través de las cuales se pudiera exportar a Marruecos ese objetivo no se ha alcanzado aunque el ministro Álvarez dice cosas que intentan disimularlo pero en el fondo en el fondo no se ha alcanzado y si quieres incluso un cuarto titular más allá de los que tú has dicho que es que yo creo que vivimos una luna de miel pero que esto es coyuntural durará unos meses quizás dure unos años pero desde luego España volverá a estar en crisis con Marruecos por muchas razones una de ellas porque Marruecos que quizás es la más importante considera que España es un país que es un obstáculo para completar lo que las autoridades marroquíes llaman su integridad territorial y su integridad territorial es reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahra y mientras España no dé ese paso pues evidentemente habrá presiones de Marruecos para que lo dé presiones amables en la mesa y pacíficas en la mesa de negociación y presiones algo menos desagradables el día en que Marruecos por ejemplo vuelva a querer utilizar la migración irregular para hacer presión sobre España pues Ignacio no sé si quieres añadir alguna cosa más si no muchísimas gracias gracias a vosotros pues muchísimas gracias y lo he dicho contar con un profesional de tu talla para mí ha sido espectacular nada para mí también ha sido un placer hasta la próxima Alberto hasta la próxima un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo